Muy buenas a todos chicos, como están, aquí estamos para el canal de Versito 98.7 En un nuevo video de Genshin Impact Y bueno, aquí estamos chicos, un nuevo video Este, hacía mucho tiempo que no subía un video de Genshin Impact Y bueno, aquí estamos, ¿vale? El motivo de este video, como verán en el título, es para darle algunos pequeños consejos Va a ser un video corto, principalmente los que decían nuevos, ¿vale? Porque ya había hecho varios videos tocando este tema Pero como ustedes saben, cada cierto tiempo se resetea Lo que viene siendo el tema de que vamos a estar hablando, que es la tienda Así que voy a estar dando otra vez mis consejos para quienes no hayan podido ver ese video Porque está obviamente subido desde hace tiempo y probablemente muchas personas no lo vieron Y mi motivo principal es alcanzar a los jugadores novatos Y también a los que, pues, ya tienen tiempo jugando y no conocen esa función O no saben aprovecharla a la perfección ¿Vale? Como ustedes saben, chicos, en el juego hay algo que se llama la tienda de la cangá de Paimon Y esa tienda se reinicia o tiene un reset cada mes Como ustedes saben, hoy es primero de noviembre, ¿vale? Así que hoy se resetea, tanto obviamente la tienda esa y, pues, el abismo Pero el abismo se resetea cada 15 días o cada dos semanas y algo Aproximadamente cada 16, cada primero de mes se resetea el abismo Pero obviamente yo no estoy aquí para hablar del abismo, sino de la tienda Así que vamos a ir a la tienda y les voy a mostrar lo que viene siendo los consejos que les quiero dar Como pueden ver, aquí esta es la tienda Y lo que nos concierne actualmente es a Ganga de Paimon Aquí está Primero vamos a hablar de esta tienda Vamos a hablar de cada una de sus pestañas, por así decirlo Como pueden ver, en la pestaña aquí de canjear brillo estelar Pueden comprar cosas a través de esta moneda Que se llama brillo estelar sin dueño Esta moneda se consigue en el gachapón Cada vez que tiras 10 deseos te aseguran Ya sea un arma o un personaje de 4 estrellas, perdón Ahora, si es un arma de 4 estrellas lo que te sale Es 100% seguro que te van a dar por cada arma de 4 estrellas Dos de estos, dos brillos estelares, ¿vale? Pero si te sale un personaje de 4 estrellas Lo que va a pasar es que si ese personaje no lo tenías Te lo van a dar el personaje Obviamente Pero no te van a dar nada de brillo estelar, ¿vale? Simplemente te dan el personaje y listo Pero ¿qué pasa cuando te dan un personaje que ya tienes? Cuando te dan un personaje que ya tienes Lo que pasa es que te van a dar un objeto De 4 estrellas llamado Estela Fortuna De dicho personaje Que con esa Estela Fortuna lo que hace es activar las constelaciones de los personajes Ahorita se les voy a mostrar lo que viene siendo la Estela Fortuna Ya ven Por ejemplo, Diona Como pueden ver esto Este es el objeto que les digo Si a mi me sale Diona Porque pues obviamente no la tengo hace 6 Solo tengo una constelación No es como por ejemplo Shinkyu Que lo tengo con las 6 constelaciones O Noel, ¿sabes? Que también la tengo con las 6 constelaciones O Sacarosa O Ninguan, ¿sabes? Así que Diona Si tiro y me sale Diona Me van a dar Me van a dar pues obviamente esta cosa Que es para activar una de sus constelaciones La que viene siendo la segunda Porque solo puedes activar en secuencia No puedes tirarte a activar esta Sino que solo esta Y tampoco esta Tienes que ir una por una Entonces cuando te sale Pues dicha Dicho objeto Le esté la fortuna del personaje Al que te salió repetido Porque ya lo tenías Te van a dar esto Para activar la constelación Y también te van a dar Lo que viene siendo Un momento Esto Briega y estar sin dueño Y te van a dar dos Dos de estos Al igual que pasa Cuando tienes un arma de 4 estrellas Te van a dar dos Ahora, ¿qué pasa? Cuando por ejemplo En los casos interesantes En los que tienes Personajes de 4 estrellas O de 4 estrellas, ¿vale? Como por ejemplo Mi Shinkyu Que lo tengo con las 6 constelaciones ¿Qué pasa cuando te sale De vuelta Una estela fortuna De dicho personaje? O cuando te aparece De vuelta el personaje En el gachapón Pero ya lo tenías Con todas las constelaciones En ese caso Según las reglas del juego En vez de darte Dos de estos Te van a dar cinco ¿Vale? Esa es la regla Te van a dar cinco de estos Por cada personaje Que te salga repetido Si ya tienes Todas las constelaciones Ahora, eso pasa Cada 10 desejos Con personajes de 4 estrellas Obviamente La posibilidad es De que en 10 desejos Te salgan uno Dos Tres Son varios Varios personajes De 4 estrellas Te pueden salir En 10 deseos Pero el asegurado Es uno Y es lo que regularmente Por así decirlo Te van a dar Así que Bueno Eso es lo que te daría Con personajes De 4 estrellas Ahora ¿Qué pasa cuando Conseguís Armas o personajes De 5 estrellas? Se aplica una fórmula Bastante similar Por ejemplo Si tú te consigues Un arma Primero hablamos de arma Un arma de 5 estrellas La fórmula Es que siempre 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 Un arma de 5 estrellas Te va a dar 10 de estos 10 unidades De brillos estelares Sin dueño Que pues Podrías cambiarlo Por deseos Que eso es lo más Recomendable Que yo les digo En esta moneda Les recomiendo Que solo Hagas dueño En deseos Y pues Y en personajes Pero ya les diré Cual es solo ¿Vale? ¿Qué pasa ahora Si te sacas Un personaje De 5 estrellas? Esto es lo que pasa Con los brillos estelares Si el personaje De 5 estrellas No lo tenías Entonces Lo que va a pasar Es que el personaje Se va a desbloquear Y te lo van a dar ¿Vale? Vas a poder usarlo Aunque no tenga constelaciones Va a estar a C0 Como muchos le dicen Resumiendolo Constelación 0 Por ejemplo Un dilu Constelación 0 No lo tenías Te lo van a dar Y ahora vas a poder subirlo Y usarlo Pero ¿Qué pasa? No te van a dar Ni una de estas La primera vez Que te sale un personaje De 5 estrellas Ahora ¿Qué pasa? Si tienes un personaje De 5 estrellas Y te vuelve a salir Obviamente Te van a dar La estela fortuna Pero no te van a dar La misma estela fortuna Que es por ejemplo Para Diona O para personajes De 4 estrellas Que es esta Esta es la estela fortuna De 4 estrellas Solo sirve para Dicho personaje De 4 estrellas Si te dan una Si te parece Un personaje repetido Lo que te van a dar Es Esto Estela fortuna De 5 estrellas Que es dorada Si se fijan Es dorada porque Un personaje de 5 estrellas Y con esto Podrán activar Dicha constelación Ahora ¿Qué pasa? Cuando te pasa eso Por ejemplo Y ya tenías El personaje Y te vuelve a salir Bueno Obviamente Vas a poder activar La primera constelación Pero A cambio Te van a dar 10 de estos Al igual que un arma ¿Sabes? Te van a dar 10 de estos Hasta la constelación 6 En algún punto En algún momento O si sos ballena O para los jugadores Que gastan muchísimo dinero Y se sacan Los personajes De 5 estrellas Con las 6 constelaciones Una cosa que puede valer Entre 500 A miles de dólares Entonces Lo que va a pasar Es que Vas a tener Todas las constelaciones De los personajes 5 estrellas Por ejemplo La constelación 6 De Diluc Entonces Si te vuelve a salir Diluc No va a haber Constelación 7 Sino que directamente No te van a dar Estela Fortuna Y te van a dar En vez de 10 25 de estos Que pues Equivaldrían A unos 5 deseos Ya sean Los rosas Estos O los azules Entonces Esa es la fórmula Para determinar Cuantas De estas Te van a dar Cuantos brillos Estelares Siendo ellos Ahora Pasemos En que gastarlos Bueno La rotación De este mes Incluyen las armas Del peñaco oscuro Y este Que son estas La familia esta Que te da Daño crítico Y este Como Personajes Nos incluyen A Bene y Alisa Ahora Que pasa con los personajes Yo nunca recomiendo Que te gastes Las moneditas En estos Porque prácticamente Con 34 moneditas Te compras 7 deseos Bueno en realidad Serían 35 Pero con una monedita Más Podrías comprarte 7 deseos De estos Que son los más Importantes Y pues Vas a tener más Posibilidades De sacar El personaje 5 estrellas Que querías Esto Solo es recomendable Por ejemplo Si no tienes A un personaje Que te guste Sabes O en el caso De Bene Que es uno De los mejores Personajes del juego Es recomendable Que si no tienes A Bene Ahí si Amito Que te lo compres Porque obviamente Son 7 deseos Pero en 7 deseos No te aseguran Un Bene Es muy difícil Conseguirlo Entonces Este Como por ejemplo Yo tengo a Bene Obviamente lo tengo Pero A ver ¿Dónde está Aquí está Tengo a Bene Pero lo tengo Apenas a constelación 3 Cuando muchos personajes De 4 estrellas Ya lo tengo Con las 6 constelaciones ¿Sabes? Entonces Como pueden ver Bene No es tan fácil Que te salga Y en Banners No lo ponen mucho Porque es un personaje Muy bueno Así que si no lo tienes Ahí si te diría Compratelo Con las moneditas Pero No recomendaría Comprar más Te recomendaría Cuanto mucho Comprarte a Bene Y si vuelve a aparecer En la tienda Te lo compres Para la primera constelación Que es la mejor Que tiene Y pues Este Eso sería Con Lisa No te lo recomiendo Aunque es un personaje Que es difícil Que te salga Ya que solo te sale En el permanente Y esta es cuestión De gustos Si hablamos De una manera De costo-beneficio No es beneficioso Sacar a Lisa Porque solo Son constelaciones Ya que todo el mundo La tiene Porque la regalan Entonces no es recomendable Al menos que seas Un sim de Lisa Y que te encante Y quieras tenerla A constelación 6 Pues puedes irla Sacando aquí De a poco Pero si el personaje Pues O no te gusta O no lo usas No gastes en esto ¿Vale? Vale Eso es lo que se consigue aquí Y también Las armas del piñazo Juro Que la verdad Son muy buenas Si no tienes armas buenas De 4 estrellas O de 5 estrellas Podrías plantearte Ir por una de estas Las más recomendables Son pues La lanza La mandoble Obviamente casi todas Son y la espada larga Pero catalizador Ya no Porque los catalizadores Con daño crítico No es muy recomendable Ya que No hay muchos personajes De catalizador Que sean Personales de daño ¿Sabes? De EPS Pero Por ejemplo Yamanfei Le vendría bien Pero El libro de Dooku Le va a salir mejor Ahora la verdad Y ya es gratis Lo dieron El largo del peñasco oscuro También puede servir Ya que Puede servir Para un agaño La lanza del peñasco oscuro Puede servir Para un shiabo ¿Sabes? La mandoble Del peñasco Puede servir Para un abeito Y la espada larga Y la espada larga Del peñasco oscuro Puede servir Para un caella También Que va a full Daño crítico Ahora estos otros objetos Que se consiguen aquí No le pongas ni atención Ahí déjalos Porque son muy caros La verdad Y estas cosas Se consiguen en el mundo Farmeando enemigos En el mundo Y hay muchísimos Entonces Eso es lo único Que en mi opinión Siendo nivel de aventura De 57 Son los que mejor Pueden gastar Sus brillitos estelares Ahora pasamos A la siguiente Pestaña de la tienda El polvo estelar El polvo estelar Son estas monedas Es como el mismo brillo Nada más que el brillo Vendría siendo La moneda estelar De 5 estrellas Ya que es más difícil De conseguir Miren la gran diferencia En esta tengo 2000 Y aquí solo tengo 2 Principalmente porque Este brillo estelar Apenas tengo 5 Voy comprando Estos Y estos los puedes comprar De manera ilimitada Cada vez que tengas 5 O más Entonces Bueno Que hacemos con el polvo estelar Primero como se consigue Cada vez que tiras deseos Te van Y te salga Algo de 3 estrellas Que es un arma Solo hay armas De 3 estrellas No hay personajes De 3 estrellas Entonces Por cada arma De 3 estrellas Que te den Te van a dar 15 de estos Por eso es que En una tirada De 10 deseos Te van a dar Este 135 de estos Si solo te sale Un objeto De 4 estrellas Pero si te salen 2 objetos De 4 estrellas Te van a dar 120 Si te salen 3 objetos De 4 estrellas Te van a dar 105 Y así sucesivamente Dale Vos solo multiplicas 15 Por las cosas De 3 estrellas Que te hayan salido En tu tirada De 10 O si tiras De 10 O si tiras una tirada De individual Si te sale De 3 estrellas Te van a dar 15 15 15 15 Si algo te sale De 4 estrellas No te dan Ni 1 Si algo te sale De 5 estrellas No te dan Ni 1 Solo de 3 estrellas Y así lo vas acumulando Ahora ya que lo expliqué Cómo se consigue Ahora les voy a explicar En qué gastárselo Principalmente Ya les digo Esto Prioricenlo Vale Porque esto les ayuda A alcanzar El pity Para personajes Que quieren O armas Si son pues Que gastan El banner De armas Cosa que no es Muy recomendable Pero bueno Y pues Si les sobra Y pueden Permitírselo Compren esto Ya que les ayudará A alcanzar El pity Del permanente También Pero si no pueden O no les llega Cómprense Solo los De Los decididos Rosados Estos Vale Estos prioricenlo Y si les sobra Estos Aunque usualmente Estos vendría siendo 750 cada mes Entre los dos En gastos De este polvo estelar Como pueden ver A mi me deja Puedo conseguir Para otro mes Pero lo que pasa Es que ahorita Voy a recargar Estos ¿Por qué? Porque yo voy a tirar Lo que viene siendo Gachapon Yo voy a tirar Lo que viene siendo Al banner De Jutao Que viene En un día De 12 horas No se preocupen Haré directo Probablemente Porque voy a estar En la casa De un amigo Usando una play Ahí Y pues Ahí voy a Hacer un directo De unas tiradas De Jutao Así que los espero Pasado mañana Día miércoles Ahora Eso es lo que Les recomiendo Comprar solo En esta tienda ¿Qué más? Nada más La verdad Porque si son jugadores Que no pagan dinero No pueden tirar Muchos deseos Van a estar Muy limitados En esto Ustedes me ven Un número Pues alto Aquí de este pulvo Porque yo Meto dinero Y pues Consigo más deseos Pero si ustedes No meten dinero Y juegan gratis No van a tener Muchos de esos Van a tener siempre Tres, cero, dos, tres Poquito Van a estar tratando De reunir Para conseguir éxitos Los cinco de estos Por eso les digo Que no todos Pueden comprar También los azules La mayoría Solo puede comprar Los rosas Ahora ¿Qué pasa si Es un personaje Como yo Que gasta Algo de dinero Y le sobra Bastante de esto Vale Si te sobra Los siguientes Recomendables En la lista Lo que viene siendo Son estos Te puedes comprar Los cien de estos Que serían Trescientos De estos libros Y equivaldrían A setenta y cinco Libros morados De experiencia ¿Qué más? Esto no es recomendable Esto lo conseguí fácil En la mora En la mora También es recomendable Conseguirlo Te compras primero Estos son Trescientos mil Y te queda Trescientos Ya después de estos Vas a poder comprar Mora Indefinidamente aquí Pero aquí Se vuelve el doble De cara Si te fijas Aquí por ejemplo Trescientos mil De mora Aquí te costaría Trescientos de estos Pero aquí Trescientos mil De mora Te costaría Seiscientos de estos Aquí no hay límite De lo que puedes Comprar de mora En esta sección Pero te cuesta El doble Para que no sea Demasiado roto Y aquí pues Vale menos Vale la mitad Pero hay un límite De treinta al mes Treinta unidades De diez mil Que equivalen A trescientos mil Y bueno Lo demás es igual Que la otra tienda Te dan objetos Te dan objetos Que farmeas En el mundo Por pequeñas Cubotas Pero obviamente Ya les digo No es recomendable Porque estas cosas Se consiguen Relativamente fáciles Miren por ejemplo Yo en mi inventario Cuantos tengo Fíjense Fíjense Miren cuanta Cuanto tengo De estas cosas Tengo muchísimas Si se fijan Pero no Es aquí Perdón Es aquí Miren Doscientos Quinientos Mil Doscientos Quinientos Dos mil Trescientos Mil Cuatrocientos Ciento cuarenta Mil Quinientos Tengo muchísimos De estos materiales Porque obviamente Si te puedes Farmear en el mundo Tarde o temprano Vas a tener Y no vas a gastar Polvo a esterar Así que lo más recomendable En la tienda Es hacer eso Lo que te dije Comprar solo Lo 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 útil Lo que vas a usar De verdad Vale Ahora la siguiente En el último apartado Lo de las portujemas Aquí obviamente Te compras Estos Todas las veces Que puedas Por ejemplo Ahorita compré Cinco Simplemente Para tener Este A ver Para tener Treinta De una vez Aquí Porque tenía Veinticinco Tengo treinta Así que eso Se utiliza obviamente Para intercambiar Las portujemas Por los deseos Cuando vas a Pedir Ya pues Los deseos Para tirar Por un personaje Ahora eso Era todo Por este Vídeo La verdad No hay nada más Que decir Sobre los Reset de las tiendas Solo que pasan Una vez al mes Y que las rotaciones De las armas Vienen siendo Un mes Las armas Del peñalcocuro Y otro mes Las armas reales Que las armas reales No sirven A la verdad No les recomiendo Sacarlas Porque son muy malas La pasiva De probabilidad crítica Conforme vayas Conforme vayas pegando Un enemigo Si no es crítico El golpe El siguiente golpe Tendrá más probabilidades De ser un crítico Y si no es crítico El siguiente va a ser Con más probabilidades De que seas crítico Y cuando pegues Un golpe crítico Se restablece Todo eso Y vuelve la probabilidad Al estado base Entonces Es por eso Que no es recomendable Solo un golpe De cada No sé Cada diez Te va a resultar crítico Si no bulldeas crítico Con un arma de esas No son recomendables A la verdad Y te dan ataque por ciento Si no me recuerdo De subestad Estas son mejores Ya que te dan daño crítico Y el ¿Cómo se llama? La pasiva Es que Cada vez que derrotas A un enemigo Se va Te aumentan el ataque Un doce por ciento Y se acumula hasta tres veces Entonces Esta es bastante mejor La verdad Si no tienen armas buenas De cuatro estrellas O las del pase de batalla Porque no pagan Comprense estas Que son bastante decentes Y pues los personajes Ya se los dije Bueno Este es todo Por el video de hoy chicos No hay nada más que decir Espero que les haya servido mucho Y haya aclarado las dudas A los que son nuevos Estaré subiendo Este tipo de videos De vez en cuando Ya que Así puedo Alcanzar a nuevos jugadores Que hayan empezado Y pues No hayan podido ver Mis videos anteriores Sobre esto He pasado mañana Cuando salga el baño De justa Bueno sale mañana Pero voy a grabar Voy a hacer el directo Pasado mañana El día de miércoles Voy a estar tirando Por el footout Y a ver si me sale Lo ideal va a ser pues Ganar el 50-50 Y si eso pasa Y me sale pronto Voy a intentar tirar Alba en el de armas A ver si me sale El báculo de forma Pero lo prioritario Es sacar a footout ¿Vale? Vamos a ver si Logramos sacarlo Y si no pues Dejamos el asegurado Pues para un futuro personaje Sin nada más Que decir chicos Me despido Y muchas gracias Por entrar en el video Nos veremos pronto Chao 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 Gracias.